En realidad, siempre cada vez que alguien propone algo, siempre le buscamos la quinta pata, tratamos de ver lo positivo y lo negativo. Lo positivo era que era una palabra diferente, era una palabra nueva, por eso le inventamos un concepto. Porque a él, bueno, como tú sabes, si leíste la nota, a él le habían diagnosticado discopatía y bueno, fue como muy gracioso. Así que nada, cayó bárbaro. Siempre nos gusta ponerle nombres cortos, concisos, algo que tenga mucha fuerza y levante mucha imagen. Y esto, si bien no levanta muchas imágenes, una vez que entendés el concepto y el por qué, creo que toma un sentido que está bueno. Y bueno, nada, inventamos una palabra nueva, Seba tiene el fetiche de que la Real Academia Española la adquiera como parte del lenguaje. Nosotros seguimos teniendo el romanticismo de valorar la obra, el concepto de sacar un disco, de poner un arte de tapa, de tener las letras impresas, porque cuando vos imprimís las letras es porque le estás dando importancia a lo que estás diciendo. Y hoy en día, que todo es más superfluo y banal y efímero, que yo festejo las cosas que intentan dejar una huella sin ser apoderados de la verdad ni panfletarios, pero festejo esa valentía de intentar decir cosas y jugársela por un concepto. El disco no habla propiamente de la pandemia, ni es una dedicación total, pero el disco se compuso en medio de la pandemia, así que seguramente esté atravesado por ella en alguna de las canciones. Y el modo compositivo fue bastante nuevo para nosotros, de hecho fue una pateada de tablero bastante importante para nosotros, porque la mayoría de los discos de La Vela nacen desde una melodía, esa melodía trae implícita a una secuencia de acordes, esa secuencia de acordes te lleva para algún ritmo, para algún lado, y bueno, nada, de ahí nacen las canciones. Esta vez nacieron desde la inquietud conceptual de que Seba quería hacer un disco movido y bailable, entonces nació desde la secuencia de un riff de bajo o de un riff de guitarra, y a raíz de eso entramos a vestir las canciones cada una con su impronta, y bueno, lo último fue la melodía y más último aún las letras. Así que fue bastante nuevo, fue un desafío bien grande, volvimos a trabajar con un productor artístico, trabajamos con Alejandro Vázquez, un productor argentino, que la verdad que le aportó talento, frescura, y sobre todo le aportó humanidad, porque nosotros somos nueve músicos, y muchas veces es difícil acercarse a un grupo que es una familia, que tiene una forma de trabajar, nosotros hace dos discos que estábamos produciendo nosotros, entonces, bueno, nada, le vino bárbaro a Ale Vázquez a esta nueva forma de componer. Estamos emocionados con eso que nos hace revivir a las bandas, que son las canciones nuevas, que renuevan el show, y nos renuevan a nosotros y nuestra interacción mientras lo hacemos también, y una vez terminado es como un logro, como un proceso que tiene un final, y que eso también te hace ponerte un escaloncito más arriba, en tu autoestima y como banda también. Ya, me decían que casi el proceso de composición fue a la inversa de lo que habitualmente acostumbran con la vela, yo no sé si la grabación también lo hicieron así de esa manera, tipo grabando primero esas bases y después entrando con la parte más melódica de las canciones. Sí, pero eso en realidad lo solemos hacer así, empezar con la batería y el bajo y después ir agregando, digamos los guitarristas también tocan y se salva mucho de lo que hacen en una primera toma, pero después vuelven a hacer muchas cosas y después metemos las bollas, los teclados, etc. Eso fue más tradicional. Sí, la parte de composición fue más, eso, fue distinta. Como te decía Cebolla, eso a partir de, no tanto de la melodía, sino que la melodía se puso después de la base. Esta vez arrancaron como las bases, tratar de hacer una cosa rítmica, bien rítmica, bien bailable, bien repetitiva, mantra, líneas de bajo que se repitieran. En realidad, en un inicio, queríamos hacer, tenemos como la ilusión, o Ceba, una idea de Ceba, de hacer una música, incluso mantra, esas músicas que van dos minutos iguales, la línea de bajo que se repite, como esas bandas de ska, como el ensamble ese de ska, que plantean una cosa como de un group y un rato de lo mismo y de lo mismo. Pero bueno, al final no, terminamos más en formato canción, como solemos hacer, pero sí desde un lado distinto, ¿no? Empezó todo desde un lado distinto. La verdad que las colaboraciones surgieron casi a último momento. La verdad que, bueno, nada, Andrea le puso una impronta tremenda a la canción que grabó. Y bueno, fue una sorpresa también para nosotros. Y también tenemos, bueno, la participación de Diego Arquero, que es un rapero hip-hopero de la nueva escuela uruguaya, que viene con toda la impronta española, porque él se escribió en España, y viene con toda esa cultura del hip-hop de habla hispana. Le aportó su talento y le aportó su letra a la canción La Pastilla.